La espada como siempre ha tenido su resultado, tanto la masculina como la femenina, y esto ha llegado a un momento que ya era hora, que había que salir de ese hueco. La preparación siempre ha sido la buena, la máxima, nosotros siempre con una disposición buenísima. Siempre nos ha golpeado el problema de las competencias, eso tú lo sabes, las competencias han sido las mínimas. Nosotros acabamos de regresar de una base de entrenamiento en Venezuela que fue fructífero. Vamos a empezar bien porque a pesar de que hemos tenido falta de preparación en eventos internacionales, eso no nos importa mucho a nosotros porque nosotros ya hemos participado en tres mundiales y yo pienso que este debe ser uno de los mundiales más fuertes, pero bueno, ya estoy preparado para lograr una de las medallas. No sé cuál, pero bueno, estoy preparado para lograr una de las medallas. Las aspiraciones mías son ir por la medalla de oro de nuevo, ya que es una meta a la cual quiero cumplir, ya que si ya no es el mundial, voy a ser el primer luchador en Cuba de obtener las tres medallas de oro. Y estoy haciendo la preparación bien para poder llegar al podio o no. Estamos preparados, listos para estar allí en el escenario y traer uno de los tres boletos y sobre todo la medalla de la dignidad. ¿Quinteto o abridor? Hoy a Naisi, Yamara, Suchit, el Clash de Acarbo y Malena S.P. ¿Confías en Malena S.P.? Sí, creo que sí, el año pasado ya le dimos oportunidad en premundial de olímpicos en España, le dimos más oportunidad en Centrobas, que fue la mejor reboteadora del torneo. Creo que a pesar de su juventud ya es hora ya que nos empieza a aportar para el equipo. Gracias.